Música Con su venia diputado presidente México tiene un rezago muy fuerte en materia de creación de empleos Esta situación se agravó notablemente con el impacto de la crisis mundial de 2008-2009 Los indicadores de desempleo, trabajo informal y empleos precarios se dispararon Durante el segundo trimestre de 2012, el desempleo entre personas de 14 años y más fue de 4.84% de la población económicamente activa lo que equivale a 2.468.162 personas según cifras de la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI Según el documento del INEGI, guía de conceptos, uso e interpretación de la estadística sobre la fuerza laboral en México el desempleo consiste en la carencia total de trabajo de forma que si la persona trabajó por lo menos una hora en el periodo de referencia o bien desempeñó alguna actividad eventual o provisional la persona se considera como ocupada Por ende, esta condición no necesariamente implica ingresos constantes para garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de una persona que labora una hora a la semana Así pues, la manera en que el desempleo es medido en nuestro país no refleja una correlación con la realidad Esta distinción es importante ya que no se consideran desempleadas a las personas que trabajan en la economía informal así como aquellas que se autoemplean categorías que ocupan a una parte significativa y creciente de la población Es por ello que la tasa de desempleo del 4.84% registrada en el segundo trimestre del año debe sumarse a la cifra de personas disponibles para trabajar pero que se suman en la población no económicamente activa Es decir, alrededor de 6 millones de mexicanos y 4 millones más que realizando algún trabajo no reciben remuneración por ello dando un total de 12.603.000 desempleados formales Estamos hablando de un ejército de casi la población de varios estados completos de la república La situación es aún más crítica si se suma a los miles de jóvenes que de manera anual se incorporan a la población económicamente activa la repatriación de miles de mexicanos que laboran especialmente en Estados Unidos y demás variables Así pues, en materia de empleo el panorama es sumamente preocupante Frente a este escenario y a la incapacidad que ha mostrado el gobierno federal de generar los empleos suficientes para cubrir las expectativas se deben tomar las medidas sociales necesarias para ayudar a los más vulnerables y dentro de estas medidas debe procederse al establecimiento del seguro del desempleo Aquí quiero hacer un paréntesis para comentar muy rápidamente la experiencia que se tuvo en el Distrito Federal y hacer un reclamo fraterno a los compañeros sobre todo los de la mayoría que una vez que el año pasado también ingresé y se turnó esta iniciativa a la comisión del trabajo de esta Cámara de Diputados pues simplemente se desechó ni siquiera se dictaminó no se volteó a ver la problemática que plasmamos hace algunos meses y que el día de hoy vengo otra vez a plantear junto con la compañera diputada Zuleima Guidobro y mi coordinador del grupo parlamentario el diputado Ricardo Monreal porque finalmente este tema vuelve a ponerse sobre la mesa porque hay una iniciativa del Ejecutivo que se incorpora al Paquete Económico 2014 cosa que me da mucho gusto que el gobierno federal que encabeza de alguna forma Videgaray creo que ni Enrique Peña Nieto está tomando con mucha seriedad la experiencia exitosa que se tiene en el Distrito Federal y quiero comentar nada más tres medidas porque no hay suficiente tiempo de lo que se hizo en la capital de la República en el año 2008 cuando se deja sentir de lleno el impacto de la crisis mundial económica en el caso del Distrito Federal una de las primeras medidas que se tomaron fue no nada más el congelamiento de los salarios de los mandos medios en toda la administración pública local sino la disminución de hasta un 10% del jefe de gobierno de los secretarios de los subsecretarios y de los directores generales la segunda medida que se toma es la creación de comedores públicos y comunitarios el problema de la alimentación es gravísima en toda la República particularmente en los estados y las regiones olvidadas de carácter rural o indígena todos lo sabemos Chiapas Oaxaca Veracruz Hidalgo Tabasco Guerrero el atraso que se tiene y sin embargo el Distrito Federal no obstante de ser la capital de la República donde hay un gran avance de los derechos sociales se tuvo el tino de aplicar esta medida para darle de comer a la población y la experiencia fue maravillosa porque los comedores comunitarios son conformados por la propia comunidad generan empleo generan cohesión son espacios de gestión son espacios de cultura y también punto de reunión de muchos pueblos comunidades colonias y barrios de aquí del Distrito Federal se llegó al establecer hasta donde me quedé 300 comedores comunitarios que dejan la comida a un costo verdaderamente barato accesible para la gente que así desea acudir a los mismos y los comedores públicos resolvían la necesidad de sectores migrantes y de indigentes donde la comida resultaba totalmente gratuita y resulta porque todavía hasta la fecha afortunadamente el jefe de gobierno ha sostenido esta iniciativa la tercera medida es precisamente esta que venimos a plantear desde hace algunos meses y que en esta ocasión agradezco a mi grupo parlamentario y a la mesa directiva que me permitan insistir en el tema ya lo decíamos hace rato con el problema de los desastres naturales el país no tiene un problema de recursos dinero sobra en la administración pública federal y lo sabemos tan solo en el caso de la comisión del deporte lo he comentado con mis compañeros diputados tratando de sensibilizar de que no se vayan al bote de la basura que no se vayan al olvido arriba de tres mil millones de pesos que ni se comprueban ni se justifican pero hay otros temas que aquí hemos tratado acerca del dispendio que se realiza por ejemplo en los organismos autónomos y en los propios aparatos legislativos no voy a profundizar en ellos dinero existe tenemos un presupuesto de tres billones seiscientos mil millones de pesos no hay necesidad de una reforma hacendaria que le encaje el diente a la clase media no hay necesidad apliquemos la ley de austeridad que desde la izquierda hemos estado impulsando con insistencia háganse responsables de esa realidad para cortar toda esta cantidad de privilegios que tiene particularmente el gobierno federal pero el estado mexicano en su conjunto de ahí saldría dinero suficiente para impulsar el seguro del desempleo como se ha demostrado exitosamente en el gobierno del distrito federal lo que nosotros estamos planteando es que a los ciudadanos que pierdan el empleo lo hayan tenido formal o informalmente que esta es la diferencia que tenemos con la propuesta del ejecutivo federal puedan tener acceso a por lo menos un salario mínimo diario que se pague cada 30 días y que no tenga que transcurrir cinco años porque este país está muy lejos de ser un país desarrollado con estas políticas mediocres que han impulsado los gobiernos neoliberales va a ser imposible esperar a que se aplique otra vez el seguro del desempleo cinco años después como lo propone el ejecutivo federal nosotros estamos promoviendo que sea cada dos años que sea ese salario mínimo pero sobre todo compañeras y compañeros diputados no hay necesidad de agraviar más la economía del pueblo y de la clase media hay puntos y en diversas comisiones todos sabemos donde se está utilizando mal el presupuesto público y tenemos una oportunidad valiosa para hacer resaltar esas fallas del sistema del presupuesto público federal y hacer las correcciones necesarias yo concluyo compañeras y compañeros diputados pidiendo que se tome en cuenta esta iniciativa pero también hacerles ver que buena parte del descontento popular que se está manifestando diariamente en las calles se debe a la indiferencia y a las medidas equivocadas que ustedes están tomando como mayoría son mayoría sean responsables si hacen cosas en beneficio de la gente la gente lo va a reconocer si se legisla en contra de la población evidentemente que se los va a reclamar yo por eso voy a marchar este domingo 22 de septiembre junto con Andrés Manuel López Obrador en contra de sus medidas y en contra de sus irresponsabilidades este domingo 22 a las 10 de la mañana vamos a marchar y esperamos a los diputados de izquierda y a la gente que nos mira por el canal del congreso a que nos acompañe a la resistencia pacífica en contra de las medidas de los neoliberales y de la mayoría que desgraciadamente aquí ha tomado medidas irresponsables es cuanto diputado presidente